Que tal amigos y amigos del Facebook Venimos aquí a demostrar un caso de un cliente en particular que viene directamente de la agencia Tiene un detalle con una flecha que renovamos Aquí se puede ver Por algún golpe se le dieron a el carro Se dobló la flecha y por ese motivo se decidió en renovarla ¿Por qué? Porque no había la refracción Tiene aquí el detalle, tiene la duda De hecho ya fueron con varias personas Y le dijeron que la pieza no servía ¿Por qué? Porque se les desarmó a la hora de querer armar la flecha Y no pudieron armarla o la armaron incorrectamente ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando armas una pieza incorrectamente? Se truena ¿Por qué? Porque estas piezas son de pistas cruzadas Es una GTI modelo 2017 me parece Entonces vamos a dar una pequeña explicación Y vamos a demostrar como se arma una flecha de este tipo Punto número 1 Vamos a ver las letras Como viene seriada la pieza No se alcanza muy bien A ver Pero aquí se ve El fabricante diseña las piezas Con la finalidad de que uno no se equivoque Las letras van en este sentido Y quiere decir que van hacia la flecha Hacia abajo La parte de la canasta más plana Va hacia la flecha Y la parte con este pequeño desnivel Va hacia el seguro Y en el centro La parte con este desnivel Va hacia la flecha Y la parte con un desnivel más pequeño Va hacia el seguro Entonces ¿Qué hacemos? Simplemente Metemos el centro Metemos la canasta Y la cosa es No desesperarse Punto número 1 La parte más ancha Con la parte más delgada Van siempre en sentido contrario No se pueden intercambiar Delgado con delgado No se puede Procedemos Seguimos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a invertir La parte más ancha con la delgada Y la parte más ancha del cuerpo Con la parte más delgada del centro Entonces ¿Qué hacemos? Vamos a meter balín por balín Metemos el siguiente balín Y aquí ya tenemos dos instalados ¿Qué vamos a hacer? Las partes más abiertas Es donde vamos a empezar A instalar los siguientes balines No podemos empezar Con las partes más delgadas ¿Por qué? Porque se atora la pieza Entonces ¿Qué hacemos? Subimos un poco la pieza Metemos dos balines Y procedemos a hacer El siguiente armado Aquí ya tenemos cuatro balines puestos Ahora Sin desesperarse Vamos a subir la pieza Para instalar en la parte En las dos partes más anchas El quinto balín Se instala Y Volvemos a subir la pieza Y vamos a demostrar Como se instala El último balín Igual se abren Las dos partes más amplias Y Se instala el balín Y ya está listo Este es un buen método Obviamente debe tener Movimiento hacia el frente Y hacia atrás Con el video amigos Vamos a armar una pieza Como si nos hubiéramos equivocado En una forma incorrecta Para ver Que es lo que pasaría ¿Qué vamos a hacer? Este es de un Jetta 4 Que es un diseño parecido A la del GTI Entonces ¿Qué pasa si ponemos El centro En posición en contra De la parte más ancha Con la parte más ancha Lo que es del cuerpo Y el del centro Vamos a demostrar Que es lo que pasaría Que es aquí Donde muchos colegas mecánicos Batallan Y muchos clientes Entonces Metemos dos balines Abrimos la parte Donde está más ancho Giramos la parte Igual Donde está ancha la pieza Volvemos a meter aquí Dos balines Y La comprimimos ¿Qué es lo que pasa? La pieza automáticamente Se hace rígida No tiene movimiento Entonces ¿Qué pasaría Si la ponemos en funcionamiento Con el carro? Prácticamente Se vuela la canasta ¿Por qué? Porque no tiene movilidad Entonces Esta es una forma Incorrecta Donde varios clientes Y colegas Han batallado Entonces No tienen El tutorial correcto No tienen la información Correcta Y eso Es lo que pasa Entonces Procedemos a armar La pieza De la forma Correcta La parte del centro Va hacia Que no tiene Este espacio Donde no tiene Astriado Va hacia la parte De la flecha Y esta parte Plana Va hacia la parte Del seguro Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter Un balín Encontrado Vamos a meter La parte más ancha Con la parte más delgada Y del centro La parte más delgada Con la parte más ancha Entonces ¿Qué hacemos? Invertimos la pieza Vemos las partes Más abiertas Instalamos Dos balines Giramos Giramos la pieza Vemos igual Que está la parte más ancha E instalamos Los seis balines ¿Qué pasa? Hay completa Movilidad En la pieza Con este método Amigos Das la solución Y evitas Hacer un gasto De más Este es un pequeño Tutorial Y es un buen tip Que yo con gusto Les comparto Para que no se atoren Para que no se atoren Y no hagan Gastar de más Al cliente O entrar En alguna bronca De garantía Somos Tama Civil Joint Nos ubicamos En Jutepec Morelas México Y damos asesoría personal A todos nuestros clientes Mucha atención Gracias Y saludos a todos